Y resulta que si no tenias un ticket y el libro en la mano, no podias saludarlo Nos encontramos el día de hoy, están para despellejarte, sacarte los pelos de la cabeza Vamos a comenzar con lo más light pero a la vez relevante Porque muchas personas se quedaron con la duda de quien te amenazó, Mago ¿Por qué pusiste el video en privado, Mago? Cuando yo pongo un video en privado es porque es una noticia rápida Yo dejé ese video público una hora diciéndoles que iba a estar en YouNow contándoles todo el pedo Sin embargo, en este video les voy a explicar otra vez para los que no estuvieron en ese video O no lo alcanzaron a ver, como estuvo esta onda que estuvo acompañada de mucho guacamoleo Todo comenzó en Twitter cuando yo puse Hoy en YouNow habrá guacamole VIP sobre Jacobo Wong y Elga Cosegarten Que son mis amigos, pero ni modo, el guacamoleo es el guacamole Cabrón, no mames, verga güey, te abrí mi casa Él estaba pensando que yo iba a hablar mal sobre él, que había algo turbio por ahí Pero no, vamos a seguir leyendo que dijo después ¿Y qué quieres que hagas? ¿Ya sabes cómo soy? ¿Para qué me invitas? ¿No? O sea, yo echando coto porque digo Jacobo Wong es mi amigo No tiene nada de malo Y él me responde No soy como los demás youtubers puñetas güey Yo me agarro a putazos si algo no me gusta Te estoy avisando Te estoy diciendo lo que va a pasar Directo, sin mamadas Aquí se mete Mexivergas y pone jajajajaja Después Mexivergas hace un video sobre esto En su segundo canal Porque ahorita no puede subir nada a su canal principal Porque tiene dos strikes y cuando tienes dos strikes te cierran el canal dos semanas De que no puedes subir nada El canal sigue abierto en sí Pero tú no puedes subir nada a YouTube Así que en este video les voy a decir el guacamoleo Por el cual Jacobo Wong se enojó Jacobo Wong pensaba que era algo malo Sin embargo el guacamoleo, el chisme Como diría Yuya Es el siguiente Aquí un querido suscriptor me dice Güey, te traigo un chisme Me los acabo de topar en un restaurante besándose Y dándose caricias, son parejas Y me pone la siguiente fotografía Donde podemos observar a Jacobo Wong y Erika Cosegarten En un restaurante Y se ve que pues le está agarrando la papada Esto puede ser que Que sea una simple caricia de amigos Porque pues son muy amigos ellos No estoy afirmando que esta foto nos diga que se van a casar Si esta fuera mi única prueba sobre Jacobo Wong se casa Yo sería un pinche amarillista de mierda Esta simplemente es una prueba de que mis paparazzis andan en todos lados Así que youtubers Cuídense Porque los monsters Estamos en todos lados Tu no sabes donde te puedan sacar una foto Un monster Me la mande a mi twitter Y yo vea y que pedo Después tenemos la siguiente fotografía Que Jacobo Wong Jacobo Ludo Wong Suba a su instagram Donde podemos observar que están juntos Pero lo chido de aquí es que vemos a Erika Cosegarten Con un anillo en la mano derecha En este dedito Y lo más chingón aquí es el comentario del novio de Yuya Beto Pasillas Que comenta Anillito ¿No? Después de esto Jacobo Wong Vio que lo dije en Junao Que se van a casar Que es el guacamoleo El siguió enojado No se si estaba borracho Drogado el hombre No tengo ni puta idea Y el puso el siguiente tweet Si Me voy a casar ¿Cómo ven? Como Wong Aquí están las pruebas Desde los paparazzis Los monsters Que te están casando a ti Y a todos los youtubers Después tu instagram La foto con Erika Cosegarten Y el anillo en el dedo de la boda El comentario de Beto Pasillas del anillo Esto nos deja muy calientes a todos Yo nada más digo Si tu crees que este era el único guacamoleo del día Estás muy equivocado Porque para eso son Los noticieros guacamolescos Por eso subo lunes, miércoles y viernes Noticieros de chismes Porque tenemos varias notas Para platicar Para comentar Para echar chismes Como diría Yuya Después de tomar varias pastillas del SD La siguiente nota No sabía si subirla o no Porque no es de la farándula youtubera Es de la simple farándula de artistas Pero me latió Porque está sonando mucho en redes sociales Una declaración que hizo el día de ayer Justin Bieber en su instagram La estás viendo en pantalla Aquí está en inglés La declaración de Justin Bieber Es la siguiente Traducida al español Si por casualidad me ves en algún lado Debes saber que no me voy a echar una foto contigo Estoy cansado de echarme fotos Ha llegado un punto en el que la gente Ni siquiera me saluda Ni me reconoce como a un humano Me siento como un animal Y quiero ser capaz de conservar mi cordura Sé que la gente estará decepcionada Pero no le debo ninguna foto a nadie Y la gente que dice Pero compré tu álbum Sé que compraste mi álbum Pero ya tienes lo que pagaste Por un álbum No dice en letra pequeña Que cada vez que me veas También tendrás una foto Justin Bieber Esta declaración sigue en su instagram No la borró No es que estaba pedo No estaba drogado Yo pensaba que alguno de sus tantos managers Le iba a decir No seas pendejo Justin Si le niegas la foto a un fan No todos nos vamos a dar cuenta Eso queda entre el fan y tú No nos vamos a dar cuenta Los 18, 20, 30 millones de personas que te siguen Pero al tú declarar esto en tu instagram Ya hiciste que nos enteráramos todos Sé que Justin Bieber no es de la farándula youtubera Pero bueno Esto es muy interesante Vámonos rápidamente con la siguiente nota del día de hoy Siguiente nota Mario Bautista no llena el concierto que dio hace algunos días en Villahermosa Tabasco Esta nota se dio a conocer porque un querido suscriptor me mandó el siguiente mensaje por twitter Aquí solamente está una parte de la conversación donde me dice que ese show fue una gran estafa Que los precios estaban super altos Y luego me dice que lo hubiera dicho en el video del lunes Pero pues ya no nos alcanzaba el tiempo Porque los videos tardan en grabarse, en editar, en investigar las notas Y lo que él me estaba comentando en la conversación Es que abrieron las puertas del show de Mario Bautista Porque no se había llenado a razón de que los boletos estaban muy caros Y aquí mi querido suscriptor me mandó una foto Donde podemos ver cuánto le costó el boleto, la entrada al concierto o al show que dio Mario Bautista Mi hermosa 350 pesos de entrada general para que puedas ver a Mario Bautista Aquí mi suscriptor se estaba quejando Dice que está cobrando como si fuera un super artistazo No vamos a juzgar si es un super artistazo o no Simplemente es lo que están cobrando Y según él no se llenó el show pero yo no me puedo quedar con su declaración Yo no me baso en suposiciones Me baso en fuentes serias porque todo aquí es con pruebas, 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 pruebas Así que después de estar varios minutos buscando en internet una fuente confiable Que confirme lo que mi querido suscriptor me estaba diciendo por mensaje privado en Twitter Encontré lo siguiente El Diff Tabasco abrió las puertas para que todas las niñas tuvieran acceso al último palenque del artista juvenil Mario Bautista Miles de niñas corearon los temas del llamado Rockstar de las redes sociales Acompañado de bailarines y músicos en vivo El artista ofreció un gran show Previo a su salida al escenario ofreció una rueda de prensa en que dejó claro que está muy bien de salud Y que su visita al hospital se dio por un bajón en la presión arterial Ocasionada por el ritmo de trabajo tan apretado que tiene Así que ya tenemos la respuesta al Snapchat que subió Mario Bautista conectado a unos aparatos Simplemente se le bajó la presión arterial Hubiera subido una foto Mario que te están tomando la presión nada más y no conectado Como si tuvieras una enfermedad terminal, nos asustaste a muchos Que bueno que ya estás bien Y pues aquí tenemos esta página que nos dice que el Diff No sé por qué el Diff abrió las puertas para que más personas entraran a ver a Mario Bautista Yo te dejo el enlace a esta fuente aquí abajito en la descripción El siguiente tema es sobre Gus Gribritan y Jazz Este es el tercer video que hago sobre esto shippeándolo Shippear quiere decir que estamos siguiendo una supuesta relación amorosa Y ayer en YouNow se dieron un beso Así es como tú lo acabas de ver este es el desenlace Esperemos que este es el desenlace de esta relación amorosa Ya si después se hacen novios y todo pues yo ya hice mis videos Y yo ya les informé Vámonos rápidamente con otro guacamoleo Sé que este noticiero está muy fuerte Así que aún no terminamos Dallas Review y Miare otra vez se pelean Esta vez no públicamente sino que Todo comenzó porque Miare's Project puso en su Twitter Por unos minutos, unos segundos Yo que sé muy poco tiempo Las siguientes capturas de pantalla De sus conversaciones privadas Vamos a leerlas Y sobre todo tener relaciones con Dallas Es peligroso Tiene herpes y cándidas Y es solo mientras salía conmigo Tiene sexo con distintas chicas varias veces a la semana Y nunca usa condón Tengo miedo de que le pegue algo grave a Ali Dallas hace eso con las niñas Lo hacía mientras estábamos juntos también Yo no lo sabía Está enfermo Esa amiga tiene que entender que a Dallas no le gusta de verdad Dallas tiene novia ahora mismo Está confirmando Miare que Dallas ya tiene novia Aquí Dallas filtra unas conversaciones Donde estaba hablando sobre este tema con su grupo de fans Dallas Squad Vamos a ver lo que dijo Dallas a esto Me han mandado converse con ella Donde dice que yo tengo herpes y cándidas Como si fuera un apestado y tuviera sida Diciendo que me follo a todo el mundo sin condón y bla 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 Lo cierto es que sí, tengo herpes labial Pero es muy común El 80% de la población mundial lo tiene Y ni siquiera fue por transmisión sexual Me lo pegaron mis padres Y las cándidas es una infección temporal Las pasé hace unos meses y no fue por transmisión sexual Sino por problemas con unas piscinas En fin, un lío Pero estoy completamente san Pero ambas son enfermedades de transmisión sexual Cita Entonces lo usa para decir como si yo hubiera cogido sida Follándome a prostitutas Lo es Lo tiene mucha gente Y se puede pillar hasta por compartir un vaso de agua Y lo de las cándidas En fin Fue por problemas míos No porque las pillé de nadie Y es una infección temporal Y si lío con fans O si no son fans Y si son menores o no lo son ¿Y qué? Yo empecé a salir con ella cuando ella tenía 16 años Es perfectamente legal Al parecer en España es legal esto Seguimos esperando que en México legalicen a las de 16 Es perfectamente legal mantener relaciones de cualquier tipo con otras personas A partir de los 16 Pero lo peor es que encima no lo hago Porque no tengo tiempo Estoy haciendo un video al día Trabajando en mi novela de viaje cada mes Miare tiene 18 ahorita Y luego una fan le pone ¿Por qué en videos ha dicho 20-21? Ella es del 98 Haced una cosa Y ya dice que difundan esas conversaciones Que ha tenido Dallas Que es como dar su declaración De los hechos Sobre lo que anda diciendo Miare por ahí Y después de esto El guacamoleo no termina Porque el día de ayer Dallas Review Subió un video con Naya Si no sabes quién es Naya Es porque no viste mi video Dallas Review Confiesa Trio sexual Con Miare Project Y Naya Dallas Review Tuvo un trío sexual con Miare Su actual exnovia Que ahorita según esto Lo anda difamando por ahí Y Naya Miare actualmente lo odia Y él hace un video el día de ayer Con Naya Titulado Trio sexual No sé qué chingados Falta el tema Que está aquí abajito En el título de este video Hermán Garmendia Hace llorar a una niña Y es que como sabemos Está dando una gira Por todo el continente Promocionando su libro Chupa el perro Es inevitable no reírte Cuando a la niña Mientras llora Se le sale el moco Pero lo importante Es la declaración que hizo Que ella fue Buscando un autógrafo Una fotito Que no la soy Germán Pero que no la dejaron pasar Porque tenía que tener el ticket De que compró el libro Chupa el perro Y el libro en mano Y que además Había que comprar boletos No sé qué chingados La mayoría de las veces Estoy en contra De lo que hacen los youtubers Pero en este caso Daré mi punto de vista Tú tienes el tuyo Y es muy respetable Germán Garmendia Es uno de los youtubers Más grandes que hay Entonces supongamos Que va a ser una reunión Aquí en la Ciudad de México Obviamente va a haber un cupo Porque no tiene tiempo Para firmar mil libros Entonces simplemente Son cosas que pasan Sé que muchos fans Quedan decepcionados Por estas cosas Pero son cosas Que pasan Finalmente es que yo te recomendar Este video Que estará apareciendo Por esta parte De tu pantalla Ya sabes que Si quieres salir En el próximo video Ve y comenta Que vienes de parte De MAURG1 Y saldrás en el próximo video Lo puedes ver Clicando acá arriba En la tarjetita O acá abajo En la descripción No olvides suscribirte Porque si no Te hace falcha ver más bugs Un like Es un kilo de ayuda Bye MAURG1 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 MAURG1